Saludos y bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy voy a presentarle un video inusual de lo que ya estoy acostumbrado a hacer, pero es bien útil. Este video va dedicado para ti mujer. La mujer curiosa, la que tiene dudas, la que tiene esa pequeña piquiña que simplemente no puede llegar a donde ella y rascarla, pues este video es para usted. Hoy le voy a enseñar como clonar, como espiar, como observar el whatsapp de maridito. Eso es así, me escucho muy bien. Hoy usted va a aprender como coger el celular suyo y copiar el whatsapp de su marido y ver las conversaciones que está teniendo. Si está hablando bien de usted, si está hablando mal, si está hablando con la mamá, con cualquier otra persona. Bueno, comencemos. Dos celulares. Marido, celular suyo. Tienen que coger un poquito con calma porque es un Galaxy Note 1, ya está viejito. Y tienen la pantalla craqueada y todo, pero les voy a enseñar cómo se puede hacer. Bueno chicas, aquí estamos. Tenemos los dos teléfonos ya preparados. Este es el teléfono de la víctima. Marido número 1. Y este va a ser el teléfono de ustedes. Muy bien. Lo primero que van a hacer es que van a buscar esta aplicación llamada Google Chrome. Van a entrar en ella. Y aquí van a buscar esa opción que dice Whatsapp Web. La damos aquí. Y luego lo va a buscar. Here's the trick. Vas a venir a esta pestañita aquí. Acá arriba. Y vas a buscar la opción de Request Desktop Version. Que vendría siendo en español, ver como ordenador. Le das ahí. La pantalla ahora cambia. Ahora. Venimos aquí a la opción. Perdóname, que es que tengo que ampliar aquí la pantalla. Viene aquí a la opción de Whatsapp Web. Miren lo que sale ahora. Hay que darle un brequecito, por favor. Que es que el teléfono es un Galaxy Note 1. Es viejito. Vuelvo y repito. Miren lo que va saliendo ahí. Ahí está. Como pueden observar. Muy bien. Ya cuando tengan su teléfono preparado. Vamos al de la víctima. Espero tengan el código de desbloqueo. Lo desbloquean. Pueden observar aquí esta Whatsapp. Vayan al Whatsapp. Vienen a la pestaña arriba. Está aquí. Y vas a ir a la opción de Whatsapp Web. Inmediatamente su Whatsapp va a hacer esto. Para empezar a escanear. Ustedes vienen. Lo ponen aquí encima. Manténganlo ahí un par de segundos. Ya está. Acaba de vibrar el teléfono. Ya lo pueden devolver. Si quieren. Ahora miren lo que está haciendo el teléfono acá. Está buscando una página. Y miren lo que acaban de hacer. Ahora mismo. Voy a poner el teléfono al lado mío. Y como pueden observar. Vamos a ampliar esto aquí un poquito. Son los mismos mensajes que tenemos. Vamos a sacar este. Como pueden ver. Aquí están todas las conversaciones. Del teléfono. Anterior. Copiadas. Podemos entrar en ellas. Tiene que dar un break. Porque vuelvo y le repito. El teléfono está lentito. Pero. Y aquí está. Al lado. La conversación que yo tenía. No solamente pueden ustedes observar. Lo que escriben las otras personas. Usted puede contestar como la persona. Que es dueño de esa cuenta. Bueno. Ahí están. Facilito. Como les dije. Bueno. Muchachos. No me odien. Muchachas. El truco se lo enseño. A su propio riesgo. Así que. No se molesten conmigo. No pregunten. No hagas preguntas. Si no quieres encontrar. Las respuestas adecuadas. Es lo único que les digo. Espero hayan disfrutado el video. Dale. Suscríbete. Like. O hate. Whatever. Ok. Have a good day guys. Ah. Por cierto. La semana que viene. Les voy a enseñar a los muchachos. Como. Bloquear ese truco. Que les acabo de enseñar a las nenas. Así que. Aprovechen nenas esta semana. Y. Hagan todo lo que tengan que hacer. The truth is out there. The truth is out there.